Bueno Andrés, sí, porque ahora vamos a hablar de un tema muy vigente, muy importante, que por supuesto muchas personas están esperanzadas, sobre todo en los territorios, para que efectivamente se llegue a un buen puerto con el proceso de paz entre el gobierno y el ELN, pero pinta bien, hay futuro que dicen desde la academia. Esto es justamente lo que vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy. Andrea, por eso a esta hora saludo a un analista político de la Universidad de La Sabana, él es Juan Nicolás Garzón. Profesor, gracias por estar aquí en Sigue la OLEU y de una vez plantearle la pregunta para dejar las bases sentadas en este diálogo. ¿Tiene futuro los diálogos con el ELN? Pues teniendo en cuenta, profesor, que en las últimas semanas se supone que estamos en un césar fuego, sin embargo se han registrado acciones armadas en al menos cinco departamentos por este grupo que está al margen de la ley. Profesor, gracias por estar aquí en Sigue la OLEU. Muy buenas tardes, Andrés, un saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, con respecto a si tiene futuro este nuevo intento de paz, pues un poco mi visión del asunto es que dadas los antecedentes, dados los hechos recientes en materia de conflicto y de intentos de paz con el ELN, pues en realidad no tendríamos muchas razones para ser optimistas desafortunadamente. Las iniciativas sobre este tema han sido varias. Yo, digamos, no dudo de la voluntad o el interés del gobierno en adelantar un proceso que efectivamente pues culmine con un acuerdo real, pero las muestras que ha dado el ELN y un poco la forma en la que se han adelantado estas diferentes rondas de diálogo, pues no dan cuenta ni de un avance real ni tampoco nos permitirían, digamos, asumir tan fácilmente que los resultados van a ser pues los que todos los colombianos esperamos. A otro profesor, a otro experto en el conflicto de la Universidad del Rosario, eres Óscar Parra, profesor. Gracias por estar aquí en Sigue la W y lo mismo para usted, teniendo en cuenta lo que ya hablábamos, ¿tiene futuro estas conversaciones, estos diálogos de paz con el ELN? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Coincido con el profesor Garzón. Yo creo que definitivamente el camino pues hay que tratar de recorrerlo, pero porque pues es inevitable, digamos, que hay que plantear un escenario de estos pues para poder llegar finalmente a cerrar un conflicto con esta guerrilla ya desde hace más de 60 años. Pero las condiciones son bien complicadas. Creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Digamos que no tenemos un escenario como el que, por ejemplo, tenía el gobierno Santos con las FARC. El ELN es diferente. Las condiciones del conflicto en este momento son diferentes también. Por ejemplo, estamos en un escenario donde hay un montón, digamos, de grupos armados que se han federado de alguna manera en lo que conocemos como las disidencias. Y pues desafortunadamente, digamos, el conflicto del ELN no es únicamente con el Estado colombiano, sino que además también con estos grupos armados, con el Clan del Golfo. Y estas, digamos, estas lógicas hacen que sea bien difícil, ¿no? Puede ser que el Estado colombiano tenga un acuerdo de cese bilateral del fuego con el ELN, pero en las lógicas que tienen de guerra en algunas regiones, por ejemplo, entonces terminan llevando a un palo armado a la población del Chocó en su enfrentamiento con el Clan del Golfo. En el sur de Bolívar, por ejemplo, terminan aliados con una disidencia para enfrentar al Clan del Golfo. En Nariño están combatiendo a otra disidencia de las FARC. Entonces, digamos que hay un entorno que lo hace bastante complejo en la situación actual del país y además históricamente también un poco por el comportamiento del ELN y la misma estructura del ELN, pues uno desafortunadamente no es muy optimista. Sí, quiero volver con el profesor Juan Garzón de la Universidad de La Sabana. Profesor, ¿qué tan importante puede llegar a ser en este proceso de paz con el ELN la credibilidad por parte de la población? Porque una cosa son los anuncios y otra cosa es la realidad, lo que está viviendo en terreno la gente. Pues es muy importante. Por supuesto que la legitimidad del proceso está muy vinculada también, no solamente al hecho de que se lleven, digamos, por ejemplo, que el proceso se adelante en un marco de respeto al orden legal, nacional e internacional, de respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero también que esté, digamos, que goce como de un reconocimiento de una legitimidad por parte de la población. Por supuesto que es definitivo, es muy relevante y determinante precisamente en el éxito del proceso. El hecho mismo de que, digamos, estos diferentes ciclos que se han adelantado de conversación, más no necesariamente de negociación con el ELN, deriven de alguna manera en resultados tangibles para la población y visibles, especialmente para, precisamente como lo anunciaba el profesor Parra, para todas esas poblaciones que están viéndose directamente afectadas por el conflicto en los territorios, en las regiones, porque desde Bogotá, pues, podemos decir muchas cosas sobre lo importante que es lograr la paz, pero precisamente es en esos territorios donde esas consecuencias son mucho más directas. Entonces, entonces, es definitivo y por esa razón varias cosas, digamos, en ese sentido, varias cosas se pueden hacer. Menciono una y es el acompañamiento internacional, la misión de verificación y los resultados que esa misión de verificación con la transparencia y con la claridad en sus informes den, eso legitima y robustece el proceso y hace que haya una percepción, digamos, si es que se están dando avances, que es lo que esperamos, dan o generan una percepción que puede ser positiva, que lo legitima, que permite su avance y eso es lo que esperamos. Si eso no se logra, pues, evidentemente va a ser mucho más difícil que este tipo de iniciativas, pues, deriven realmente en acuerdos tangibles, pues, para los colombianos, para el gobierno y, por supuesto, pues, también para el ELN. Y efectivamente vuelvo entonces con el profesor Parra, experto en conflicto en la Universidad del Rosario. Profesor, por la misma línea de la que venimos hablando, el gobierno nacional ha hecho y ha priorizado algunas regiones del país, pues, hablamos del Bajo Cauca, del sur del Bolívar, usted ya hablaba también de otras regiones que están, de cierta manera, priorizadas por el gobierno nacional, pero la pregunta va justamente a eso, eso de priorizar podría llegar a funcionar, teniendo en cuenta que quizás al momento de priorizar unas regiones se olvidan otras y de esta manera, pues, puede llegar a tener un desequilibrio por regiones en todo el país. Digamos, en el caso del ELN, digamos, está bien focalizado a las zonas donde aparecen como actores armados, donde hay, digamos, una presencia histórica y donde hay en este momento, además, un conflicto no solo con el Estado, sino con otros grupos armados. Entonces, digamos, como que esa priorización, digamos, si incluye, por ejemplo, posibilidades de diálogo multilateral, digamos, en las que probablemente se sienten a la mesa no solamente el Estado colombiano, sino otros grupos, no estoy diciendo, además, que, digamos, sea un escenario fácil, ¿no? Pero, porque, digamos, hacer la paz nada más entre el Estado colombiano y el ELN ha sido tremendamente difícil durante esos 60 años. Entonces, no es un escenario fácil, pero, digamos, en algún punto, si se continúa con esta vía, pues, tendrían que hacerlo, porque, pues, está... ¿de qué sirve firmar un cese al fuego? Además, de acuerdo a lo que decía el profesor Garzón, ante la opinión pública, digamos, tenemos, por un lado, la gente que está sufriendo en las regiones, pero ante la opinión pública, el profesor pierde toda la fortaleza política que podría tener, ¿no? ¿Qué pasa? Ante, digamos, cierto que las ciudades a lo mejor no están tan afectadas, digamos, por este conflicto del ELN, pero, de alguna manera, sostienen políticamente la idea o no del diálogo. Y si lo que tenemos, por ejemplo, es que aparece el gobierno firmando un cese al fuego, y a los pocos días se anuncia un paro armado en el Chocó, digamos, eso es tremendamente contradictorio, la gente, digamos, pierde toda credibilidad. Por supuesto que es súper importante aterrizar esos diálogos al entorno regional y a las posibilidades regionales, pero es una situación bastante difícil. Veo que se está andando sin tiempo, pero es por ahí. Ay, sí, profesor, que además ha sido invitado, y nosotros recurrentemente aquí en Sigla W nos alegra saludarnos a los dos. Pero es bien importante, a pesar de todas las noticias que tuvimos hoy, pero no queríamos dejar pasar este tema sin que, desde la academia, nos ayudar a tener algunas luces, porque ellos son expertos en conflicto y nos dicen que hay dificultad para generar esa confianza, que se puede haber un puerto a la vista, un buen puerto en estos diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. Efectivamente, Andrea, así que pues de verdad muchísimas gracias tanto a Juan Nicolás Garzón, analista político de la Universidad de La Sabana, y también a Óscar Parra, él es experto en conflicto de la Universidad del Rosario. Seguiremos atentos a cómo avanzan estos diálogos, Andrea, porque pues es totalmente importante también, como usted bien lo decía, ver esto desde la academia.